Música Buenas noches, mi nombre es Itzel y los invito a suscribirse al canal del Calentanito ¡Suscríbanse! Música La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote Mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote ¡Vamos, bote! Un grupo de estresa, compadre Andele, 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 esperimos ¡Que baile, compadre! Andele, chica divina, vamos a bailar chaca Andele, chica divina, vamos a bailar chaca Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote Chiquitita, mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquitita Mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote Vamos a ponerle, vamos a ponerle, te invitamos. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, te invitamos. Uy 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 tibuanas rampert, miren como se metea. Uy 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 tibuanas tan loca, miren como abre la boca. Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió. Uy 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 que se me da dollo, miren que ya se metió. Si quieren comer iguana yo se las voy a ganar Si quieren comer iguana yo se las voy a ganar En el parque de la joven se sale en la calentar En el parque de Tijuana se sale en la calentar Uy 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 que igual a la fea, miren tú como se menea Uy 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 que igual a la loca, miren tú como abres la loca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me calore, miren que ya se me dio Un amor igual a ver en el hijo a una colorada Un amor igual a ver en el hijo a una colorada Vamos para mi tierra, pasa la temporada Vamos para mi tierra, pasa la temporada Uy 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 que igual a la fea, miren tú como se menea Uy 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 que igual a la loca, miren tú como abres la loca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me calore, miren que ya se me dio Uy 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 que igual a la loca, miren que ya se me cambieras Uy 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 que igual a la masa, miren que ya se me al palo, miren que ya se me drought El niño el valor le sobraba y en las cocinas lo demostró, cuando la judicia lo rodeaba a balazos que lo recibió, cuando ya los tenía desarmados hasta el jefe se le arrodilló. Pero quiso pasar y se delizó y mujeres comenzó a forzar, una vez amarró a su abuelito y de ahí lo empezaron a odiar, por quitarle el dinero al viejito y por pagar también fue a matar. Y él acabó el viejo venido, ¿para vos, vale? Varias hembras se llevó a la puerta y algunos vecinos corrió, con un cuerno de chido que traiba a Coel y a Ignacio Matón. Pero cuando menos lo esperaba, a la muerte tirada encontró. Se metió a casa de unos amigos, ultrajando familias también, no sabía que también era fino, y con ellos él no iba a poder. Otro día lo activían a tiros y matando a su hermano también. Los galvanes perdieron la vida, los garcía se fueron a dar, a Agustín le tocó una pérdida, porque no lo pensaban matar. Madres, hijos y esposas queridas, al bandido les fueron a llorar. Madre, hijos y esposas queridas, a Agustín le tocó una pérdida, porque no lo esperaba. Yo digo lo que pienso, yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento, mis penas las acuso. Yo soy un hombre pobre, pero no tiene dinero, no sé poner mi nombre, vivo de jornalero. La tristeza más grande es el más brindado Porque no hay que entianar Si menciona tu nombre Sin embargo el que tiene Todas la están cuidando De gusto, sin placer Lo están acompañando A mi padre gobierno No les falta la conciencia Al que tiene dinero Le dan la preferencia Solamente la muerte Ha descubrido bien la ciencia Hay más ricos y pobres Ahí no hay diferencia En Malposo nos vamos parejos compadre El rico y el pobre Cuando se muere un rico Todos los años Cuando se muere un pobre Hay quien vaya a enterrarlo Pero en el campo santo Mejor lo ilustrará Díganme quién ha visto A la veras plateada A mi padre gobierno Le falta la conciencia Al que tiene dinero Le dan la preferencia Solamente la muerte Estudio bien la ciencia De barricos y pobres Ahí no hay diferencia Andale compadre Por ahí quedamos Solamente si avanzamos Gracias por ver un video